Hoy tenemos buenas noticias. Fue aprobado por unanimidad en la Comisión Quinta el proyecto de ley de mi autoría, que implementa y promueve el arbolado urbano en el país. Es un proyecto de ley que beneficiará a todos los habitantes y básicamente consiste en la siembra organizada de árboles en cada uno de los municipios de Colombia. Trae importantes beneficios, tales como la descontaminación ambiental, el aumento en el valor de las propiedades, la producción maderera y frutífera, lugar de hábitat para diferentes especies, control de inundaciones, entre otros beneficios. Con este proyecto de ley pretendemos que Colombia se convierta en una potencia para la captura de CO2 y para la producción de oxígeno. Existen algunos lineamientos en las ciudades más grandes del país en esta materia, pero con esta ley de la República queremos que haya lineamientos para todos y cada uno de los municipios. Pero creo que la principal ayuda o aporte de este proyecto de ley es que ayudará a combatir el cambio climático.